La UCEM pone en forma la conciencia social de los empresarios. Este es el tercer NOTI UCEM de 2012, para informarte de las actividades de los miembros de la UCEM y los beneficios que tiene como socio FIT. ¡Comenzamos! FIT es formación Te contamos que la generación 62 del curso de formación social concluyó sus actividades en febrero. 25 egresados de 17 diferentes empresas. ¡Felicidades! Agradecemos su confianza y los invitamos a seguir formando su conciencia social, aplicar lo aprendido en sus empresas y unirse para generar acciones que beneficien a nuestra sociedad. La UCEM es su casa y su aliado para lograrlo. También te informamos que la generación 63 del Cufoso inició actividades el pasado 7 de marzo. Miembros del Consejo de UCEM México dieron la bienvenida a los nuevos alumnos. ¡Enhorabuena! Este 2012, el Cufoso cumple 31 años de impartirse en la Ciudad de México. Puedes seguir noticias y enlaces del curso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba UCEM Formación. El pasado 21 de febrero realizamos el seminario Sociopatías en el Mundo Laboral. Expusieron Ricardo Blanco Veledo y Ricardo Combariza Rodríguez. Parte de lo que apuntaron fue que estudios recientes calculan que entre la población del país hay 1% de sociópatas, entre directivos de empresas 4%, y que en los niños han aumentado en un 30% las conductas sociopáticas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestra sociedad se ha convertido en un caldo de cultivos para la sociopatía? Los expositores explicaron que parte de la respuesta está en el neoliberalismo, la globalización y la posmodernidad. Cambiaron los conceptos, nociones e ideas con que pensamos y actuamos. Pero, ¿qué características tiene un sociópata? ¿De qué se vale para actuar contra las personas? ¿Qué podemos hacer en la empresa? Te invitamos a leer más sobre este tema en nuestro blog. Fifi es información. El doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval, fue el orador invitado en la sesión comida de febrero. Entre otros temas, presentó el último informe de evaluación de la política de desarrollo social en México. Y dio a conocer que la cifra de personas en situación de pobreza en nuestro país aumentó de 48.8 a 52 millones. También explicó que por primera vez se ha presentado la medición de pobreza para los 2.456 municipios del país. Luego de la comida, en la segunda sobremesa del año estuvieron los doctores Carlos Macaden Martínez y Miguel del Castillo Negrete Rovira. Con el tema y la clase media, puedes consultar más datos e información sobre estas presentaciones en nuestro blog. Recuerda que como socio, tus invitados a las comidas pagan precio preferencial. Y que si no puedes asistir a alguna de las sesiones, tienes el beneficio de transferir tu entrada a quien tú quieras. También te contamos que en marzo realizamos Perspectivas Davos 2012, donde tuvimos un análisis de lo más importante del foro. La exposición estuvo a cargo de Nicolás Mariscal Torroella, presidente del Consejo de Grupo Marnos, y de su esposa María del Carmen Servitje. Consulta los detalles en www.usem.mx-perspectivas-davos. Y reiteramos la invitación al XXIV Congreso Mundial UNIAPAC, Los Negocios como Fuente de Esperanza, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2012, en Lyon, Francia. Visita la página www.uniapac.org. En marzo, iniciamos el primer taller abierto de jefatura con liderazgo del año. Este programa fortalece, guía y orienta a los líderes de tu organización. No nos cansamos de decir que este es uno de los programas más valorados por muchos socios de la USEM. Pregunta por él, conócelo. Y este mes, arrancamos con nuestras actividades de transformación. Primero, con el taller de estrategia Accenture, sin costo para socios FIT, donde conocerás las tendencias mundiales en estrategia corporativa y las empresas que lo están implementando. Y luego, en abril, con el curso de Iniciación Social, el programa que ayuda a tus colaboradores a entender los principios USEM, aplicados a su labor en la empresa y a su crecimiento personal. Pronto recibirás todos los detalles. Presencia institucional. El primero de marzo pasado, el Movimiento Nacional USEM celebró su Asamblea General de Asociados 2012. Ahí se reeligió a Roberto Quintero Vega, como presidente de Confederación USEM, por un periodo más. ¡Felicidades a Roberto! También te informamos que la Asamblea Anual de USEM México se llevó a cabo el pasado 8 de febrero. Después de presentar su informe anual de resultados junto con miembros del Consejo Directivo, Carlos Latorre López fue reelecto presidente por un tercer periodo. Asimismo, se incorporaron al Consejo cuatro nuevos miembros. María del Carmen Calcáneo Vizcarra, Luis Blanco Palacios, Alejandro Pellico Villar y Marco Villaseñor Amezcua. Después de 18 años de no entregarlo, este 2012 el reconocimiento al empresario USEM del año se le otorgó de forma póstuma al ingeniero José Manuel Irurita Pérez. Durante la pasada comida, nuestro presidente, Carlos Latorre, explicó el propósito del reconocimiento y junto con los doctores José Morales Mancera y Joan Ginebra Torra, se lo entregaron a doña Mercedes Tomasena, viuda de Irurita, quien fue acompañada por sus hijos María y Miguel. El premio otorgado es una estatuilla, El Pensador, obra en bronce del escultor mexicano Miguel Peraza. Este 15 de marzo, la revista Ganar Ganar, en el marco de su noveno aniversario, entregará los premios Ganar Ganar 2012. La revista los entrega año con año, desde 2005, a los mejores contenidos editoriales publicados en sus diferentes categorías. En la edición de 2012 hay tres socios de USEM México. Entre los nominados, en la categoría de Mejor Artículo de Opinión de RSE, está Adrián Ruiz de Chávez Villafuerte, miembro del Consejo Directivo de USEM México y del Claustro de Expositores de USEM. En la de Mejor Entrevista de RSE, está Don Agustín Irurita Pérez, presidente del Consejo de Administración de Grupo ADO. Y también en la categoría de Mejor Entrevista de RSE, está el licenciado Paulino Rivera Torres Manzi, expresidente de USEM México y director general de Compañía Hotelera de Cocoyoc. Te animamos a que votes por ellos. Y para finalizar, te invitamos a escuchar la entrevista que en W Radio realizaron a Carlos Latorre, Ricardo Blanco y Ricardo Conbariza, a propósito de nuestros seminarios Sociopatías en el Mundo Laboral y el programa de actividades FIT 2012. En nuestro blog puedes encontrar el enlace. Unión Social de Empresarios de México, USEM, trabajando en forma la conciencia social de los empresarios para un mejor México, más justo, más libre y más humano.